Hola hola, perdón por la ausencia durante esta semana, pero me había enfermado por el estrés de cosas que no vienen al caso, y para evitar que me empeorara como la última vez que paso, decidí tomarme unos días de descanso, y en estos días casi no hice mucho que digamos, pero ya estoy aquí con el video que sugirió Gatolete 2 sobre las cartas prohibidas más poderosas, y aunque todos les tenemos miedo a ciertas cartas de la Vanillist, la gran mayoría están ahí por los combos que tienen o que ganan con el tiempo cada vez que sale una expansión, y si no existen cartas para enfrentarse específicamente a dichas cartas, es porque aunque puedas evitar que te maten una vez, sabes que regresarán y no estarás preparado para eso, por lo que aunque los divida en 10 puestos, lo cierto es que no son de la más débil a la más fuerte, ya sin más, empecemos. Apenas es el puesto 10 y ya iniciamos fuerte, con el favorito de los duelistas de huesos amarillos o negros, uno que da un monstruo de 1500 de defensa o menos del de calamano si deja el campo, y el otro lo hace pero con ataque, se más menos ores, la bruja del bosque negro y sangán, sé que cuando prohibieron a sangán, fue gracias al combo con la guía del bajo mundo, y la bruja creo que lleva desde a final este duelo de monstruos, por lo que no creo que regresen en un muy largo tiempo, por cierto, ¿sabían que hay una fusión de estas dos cartas? El puesto 9 es para el amor de los héroes del destino, comandante disco, si es invocado de manera especial desde el cementerio, robas dos cartas, con ambios malvado por, quitarme una carta que sería perfecta para mi deck zombie, y todos los duelistas quieren que regrese, hasta los que no lo usarían en su deck xd, En el puesto 8 está una carta que tiene que ver con robar, y como todos saberán, yo odio el deck xd, pero solo cuando son esos decks que solo necesitan que termines tu turno para robar un putero de cartas y ya ganarte, pero me desvío, en este puesto está sexto sentido, di dos números del 1 al 6, luego tu oponente tira un dado, y si aciertas, robas esa cantidad de cartas, pero si fallas, tiras esa cantidad de cartas del tope de tu deck al cementerio, no recuerdo cuando duro hasta que la prohibieran, pero creo que no paso por lo típico de limitarla para luego prohibirla, solo de la noche a la mañana ya estaba prohibida, como mi relación con las mujeres, seguimos con el puesto 7, que es ocupado por el 2 de ollas, más específicamente, olla de la avaricia y de la codicia, una hace que regrese 5 monstruos del cementerio a tu deck para luego robar dos cartas, la otra hace que robes dos cartas, pues miren, a konami nunca le gustaron las cartas que permitan robar fácil, y si existe un deck exodía es porque konami piensa que solo robaran cartas si tienen ciertas cartas, pero lo cierto es que me dolió que prohibieran a olla de la avaricia, porque como todo elista en la generación sincro, yo la usaba en mi deck de sincronía jeje, seguimos con el puesto 6, ocupado por ala de las arpias, no se me ocurre como ponerlo en términos simples, así que disfruten de la siguiente recreación gráfica. En el puesto 5 este B-Storm, destruye todas las cartas magias y de trampa en el campo, imagina lo divertido que sería que un deck kill lo use, o dios las risas jaja. Llegamos al cuarto círculo del infierno, muchos piensan que estas cartas no existieron, que solo son un mito, pero esas personas son las débiles de corazón, que no aceptarán que existan cartas llamas jarras, en esta posición están estas cartas del arquetipo jarra, todas se activan por volteo, pero cada una es peor que la anterior, no diré sus efectos, solo diré que esta reinicia el duelo, esta destruye todos los monstruos, y esta otra también pero peor, este top es como esa piel que está en tu pulgar, sabes que empeorará si te la quitas, pero sabes que debes de hacerlo, y el puesto 3 es para ofrenda final, paga 500 puntos y ganas una educación normal extra, en, Konami, que cojones. Seguimos con el puesto 2, ya casi llegamos al trono de Satanás, ya falta poco, pero primero, contemplen a Cyber Sane, paga 5000 de vida para invocar un monstruo de fusión del extra deck, y a diferencia de fusión instantánea, el que invoca si puede atacar, y no es destruido al final del turno, y como ya salieron nuevos Shaddles, pues imagina que en una de esas se limiten a este tipo, una carta que no podrás destruir porque regresa a la mano, y si te hace daño, olvidarás siquiera que podías robar cartas de tu deck, damas y caballeros, el hijo de puta de Yu-Gi-Oh, ya te agarrasó, y llegamos al final del video, otra vez, perdón por la demora, pero no se preocupen, ya termine mis asesorías, eso significa que ya hay videos semanales otra vez, eso es bueno cabrones, en fin, sin más por el momento, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Gracias!